Tiene que estar lleno fácil por Magdalena Por Magdalena? Y aquí llevo a Santa Ana y luego subo a Caborca Y de ahí de Caborca subo? Exactamente, está medio pesado, corte la piel En Magdalena? Si ¿Qué tal amigos? Muy buenos días desde Hermosillo, Sonora Es el día 6 de esta ruta, etapa 1 de mi viaje por México Ayer salí de temprano de Culiacán Y llegué por la tarde aquí a Hermosillo Y pensaba darle a Caborca o más Pero me aconsejaron no continuar Debido a que ya era tarde Y no es muy segura esta ruta que estoy tomando Sobre todo en el tramo de Santa Ana Hacia San Luis Río Colorado Y me comentan que ha estado medio intensa la situación por allí Pero bueno, ayer me encontré Un hospedaje en el mero centro Donde la moto podía estar segura Y me quedé ahí Y descansé, un poco pero descansé Y ahorita ya voy rumbo a Santa Ana Y hoy espero llegar a Mexicali Esta ruta que voy a hacer es una ruta muy esperada Porque son lugares que quería conocer desde hace tiempo Hay una parte de la carretera En donde corre paralela al muro fronterizo Que divide a México de Estados Unidos Y también iré pasando Por lo que es el desierto de Sonora El desierto de Altar Así que es una ruta por la que quería rodar Y bueno, no sé si puedo pasar a Magdalena de Quino Que es un pueblo mágico Debido a que me comentan que ahorita está Un poco peligroso ir allá Pero bueno, vamos a ver como nos va aquí adelante Y bueno amigos El maps me está trayendo No por la pista Sino que me está metiendo por otro lado Al parecer entre ranchos Y no sé exactamente a dónde llevan este camino Pero al parecer Según algunos laderos que vi aquí atrás Es para pesquería Y supongo que es un pueblo cerca de Hermosillo Y de ahí me va a sacar allá a la pista Probablemente el mouse me ha metido aquí Para evitar alguna caseta O probablemente me la está aplicando Como suele suceder Si ya explore la caseta en realidad No tiene mucho sentido Porque aquí en Sonora están tomadas las casetas Así que en realidad No me hubiera afectado pasar por la caseta Pero bueno Vengo aquí Y vamos a ver hasta dónde llegamos Que Dios me guarde en todo tiempo en esta ruta Bueno y ya estoy cerca de lo que es pesquería Pregunté aquí por unos tamales que vendían Pero no tenían café Así que tamales sin café Pues como que no Entonces sigo sin desayunar Ya más adelante voy a ver que desayuno Música bueno amigos pues llegué a lo que es pesquería y según el maps aquí adelante tengo que encontrarme con lo que es la autopista que va hacia santa ana así es que vamos a darle a ver qué tan lejos está pues se ve tranquilo aquí pero quién sabe si también esté pesado pero bueno aquí andamos rodando en sonora y es emocionante la verdad él está rodando por estos rumbos estoy lejos lejos de mi casa y conociendo lugares muy interesantes me siento contento amigos la verdad bueno ahora estoy saliendo la autopista por fin el autopista de hermosillo a santa ana lo que hice fue dar una vuelta rodear realmente no tiene sentido entrar a pescaría pero bueno por ahí me llevo el maps pero lo bueno que ya estoy aquí en la carretera autopista estoy llegando al primer retén militar del día hay una fila enorme de trailers y autobuses pero al parecer los autos y las motos pueden circular pues más rápido más fluidos por este lado buenos días hacia donde se dirige hacia Mexicali hasta Mexicali ah va grabando todo si la vuelta a caminar espero bajar a California la vuelta a caminar tiene chance de no pase por Magdalena por Magdalena por el otro camino y aquí llevo a Santa Ana y luego subo a Caborca y de ahí de Caborca subo exactamente está medio pesado por el ambiente en Magdalena si ah ok gracias gracias bueno amigos pues ya escucharon está pesado el ambiente aquí adelante este ya me habían dicho ayer en Hermonsello por eso no me viene en la tarde pero al parecer sigue esto muy muy fuerte entonces yo pensaba almorzar allí en Santa Ana o en Magdalena de Cuno pero pues ahora sí que en donde encuentro lugar ahorita y voy a almorzar la tarde va el estilo de la tarde es muy agradable de que el espacio en la tarde la tarde se me ha convertido en una tarde que no se lo va a hacer la noche va el espacio en plan donde va a México al mismo lugar pero tú van a llevar ¿Dónde? El mismo que mando casa ¿Y por qué hay o no? Más gente que anda ¿Es un grupo rival? ¿Es un grupo rival? Sí, sí, sí Yo iba a venir Anoche Ahí en Hermoncillo me recomendaron Que mejor me quedara Estaba peligroso Venir ya de noche para acá Quería llegar a Caborca Pero ya era noche Ya eran las 7 A ver que está a mí también No, pero Me voy a pasar ¿Me vas a pasar de día por ahí? No, esto es de día No, pues mejor me voy a pasar Derecho Porque pensaba engrasar la moto ahí La cadena Un milagro No, 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 me voy a pasar No, 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 no No, 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 no Voy a engrasarla aquí mejor Ahí es el Jaminga Aquí es el Jaminga, tranquilo Sí, ahí Lo mejor está tranquilo Ahí entera, anda, por el tronco Está pegando la palma Está feo, 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 feo Bueno amigos Voy a orar y a ponerle en manos de Dios Antes de continuar la ruta Pero también le sigo Bueno amigos Ya oré Me acusé en las manos del Señor Jesús Es que voy con la bendición de mi Dios Confiando en que todo va a salir bien Hola ¿Cuánto me llamo? Lleno de roja, de favor ¿Cuánto? Lleno de roja Lleno de roja Lleno de roja Sí ¿Con cuánto si vienes? ¿Con cuánto lo llenas? Pues Había en Sinaloa En una Le eché como 200 ¿200? Sí, pero Normalmente 160 ¿Quién es de Sinaloa? Vengo desde Ciudad Valles ¿Cuál es? Es en San Luis ¿Cuál es de Sinaloa? Ajá ¿Cuál es de Sinaloa? Sí, voy ¿Cuál es de Sinaloa? Voy para Los Pavos Sí Ahora subo a Mexicali Si Dios permite Y ya este Ya ahí empiezo a bajar a Tijuana Y luego Ensenada Y ahí me voy Es 150 ¿Eh? Es 150 la moto ¿Ya está? Ajá ¿Cuánto corre? Pues Ahorita vengo a 100 120 ¿Lo máximo? Lo máximo 140 Pero ¿Y 104? Sí ¿Así no gastan mucha gasolina mejor? Sí No, no gastan mucho ¿Qué te llamo? Si quieran En comparación Con una 600 Así Pues sí ¿Está bien? ¿Como? ¿Está bien sexta? ¿Sexta? Ajá ¿Vale? Sí ¿Cómo? Sí, bueno, muchas gracias Gracias Bueno amigos, ya vengo entrando a Santa Ana Y déjenme les comento que estuve checando unas páginas de noticias que me pasaron acá atrás Son noticias locales por estos rumbos Y acaba de haber un enfrentamiento hace menos de tres horas También han estado quemando casas en lo que es Inuris, Magdalena Está cerca de aquí, de Santa Ana Y toda la ruta desde Nogales hasta aquí, pues ha estado un poco intensa Bueno amigos, pues ya vengo saliendo de Santa Ana Voy rumbo a Caborca Y bueno, de esta ruta, de aquí hasta San Luis Río Colorado Pues también se menciona que hay mucha gente desaparecida Es que vamos a ver qué pasa Y bueno, de esta ruta Sonora es un estado muy bonito Tiene playas, tiene desierto Y en invierno también cae nieve Fue el sexto estado en el que estuve rodando en moto Y originalmente yo pensaba entrar a Sonora por Chihuahua Pensaba subir por Agua Prieta o por Yecora Que está después de Barrancas del Cobre Pero por Agua Prieta hubiera tenido que pasar por Imuris y Magdalena Que era la zona de conflicto en esos días Y por Yecora, pues prácticamente todo lo del grupo de Sonora y su gente Me dijeron que era peligrosísimo Aún así, pensé en tomar esas rutas Pero como compré la chamarra en San Luis Pues viajé por el Pacífico Y la verdad es que me gustó mucho Más adelante espero rodar por las otras rutas también ¿Cuánto falta a Sonorita? ¿Eh? ¿A Sonorita cuánto falta? ¿A Sonorita? ¿Cuánto faltará? ¿Hasta allí vas? No, voy a San Mexicali ¿Hasta Mexicali? Ajá ¿Dos horas a Sonorita? ¿De dónde vienes ahorita? De Ciudad Valles Ahorita vengo de aquí, de Hermosillo Hermosillo ¿Ahí dormiste? Si ¿Está bien? Si 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 Hola amigos, estoy aquí, camino a lo que es Sonohita, y pasaron de la bota, está muy fuerte el sol. Estoy literalmente en lo que es el desierto, está lleno de cactus, y bueno, pues a continuar la ruta, Dios los bendiga, y nos vemos. Estoy impresionado con el paisaje realmente, muy muy bonita esta ruta, maravillosas estas montañas, y eso sí, mucho calor. He llegado por fin a Sonohita, estoy en la frontera con Estados Unidos, y hasta aquí todo tranquilo amigos, no he tenido ningún problema, pero aún faltan unas dos horas para llegar a San Luis Río, Colorado. Gracias por ver el video.